Un inocente baño bajo la lluvia terminó en tragedia. El agua acumulada en las calles no permitió que la pequeña Smerlin Castro de 6 años notara que el hoyo de la alcantarilla estaba bien. Iba caminando con otra niña atrás, entonces cuando la gente le bolsaron por ahí, no, por ahí no cae un hoyo, ella se cayó. Entonces se metieron mucha gente a sacar, no sé, la niña que iba otra vez, ella también se iba a caer, pero ella llegó a abrir el hoyo y no se llegó a caer. E inmediatamente fue arrastrada por las aguas, intentaron rescatarla. A mí me pusieron de cabeza, me agarraron los dos pies y me bajaban, me bajaban y me bajaban, cuando yo toqué el fondo no había nada. Se está acabando ya. Minutos más tarde, con una soga se introdujeron en el orificio. Pero la búsqueda fue inútil. El problema de aquí es que los granajes pluviales se tapan todos. Esto aquí se vuelve un río. Por horas, vecinos, bomberos y defensa civil trataron de encontrar a la pequeña, mientras otros arremetieron contra el síndico. Le pedimos al síndico Roberto Salcedo que vengan a auxilio a esas familias que son pobres, porque es el mayor culpable de lo que ha sucedido aquí en este sector. Algunos de los socorristas creen que es una reenforastrada hasta el río Sama, donde una lancha de la marina inició la búsqueda. Nairobi Vivilori, a Noticias S.I.N. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!